A la redacción de enlaces de noticias ha llegado unas imágenes donde se evidencia un robo en una de las calles principales del barrio Las Américas, exactamente en la carrera 34 con calle 55. Al parecer, dos hombres en una moto boxer interceptan a un transportador de alimentos que repartía a alguna de las tiendas de este lugar. El hombre al ver los dos sujetos da las pertenencias que tenía dentro de este carro. La comunidad hace un llamado a las autoridades competentes para disminuir la inseguridad en los habitantes del barrio Las Américas.